¿Qué es la compañera? ¿Qué es la construcción de este feminismo? Entonces, en esta difusión también aparecen otros grupitos, como Cochabamba, en Cochabamba también hay asamblea feminista. O sea, el feminismo es global, el feminismo igual es una teoría desarrollada de alguna manera por Occidente y las mujeres de allí y sus contextos culturales. Pero para nosotros es una tendencia así como la más libertaria de todas, porque plantea eso, la destrucción del patriarcado en el sentido de lograr el equilibrio para vivir mejor con los hombres. Entonces, que no está terminada, no es una teoría que esté acabada y que igual tiene miles de corrientes, claro, pero nos da la posibilidad de eso, de que una mujer de África tenga una manera distinta de ser feminista que una mujer de Estados Unidos o que una mujer de los Andes. Y en eso, como te decía hace rato, hay todo un legado de las mujeres libertarias en los Andes, por lo menos en las mujeres aymaras y quechuas. Entonces, en ese sentido sí, el feminismo de alguna manera y también el anarquismo, decía que es como la tendencia a la que realmente nos da simpatía, nos acercamos como teoría y la recreamos también desde el aprendizaje de la vida horizontal en los pueblos originarios. Entonces, es el ejemplo más claro, no tenemos que remontarnos a una comuna así, anarco-primitivista, que tenga que sembrarse su propio así, zanahoria para comérsela, cuando aquí lo viven ni lo hacen las mujeres y los hombres. Claro que están permeados por la colonia, por el Estado, por su manera de organización, pero ahí está, o sea, es evidente, igual en el Amazonas, que conocemos muy poco, pero pues igual la gente de la selva es bastante libre. Proponer cosas, formas de trabajo desde las mujeres, porque adaptarnos a un sistema patriarcal creo que no va a ser difícil, entonces nosotros tratamos de plantearnos soluciones, ahora estamos creando como un grupo más grande de poder generar nuestras propias formas de trabajo, sin tener que marcar una tarjeta, considerarnos que también somos madres y respetar también nuestros tiempos. Si bien la maternidad, ser madre, hablar de tu cuerpo puede ser un tema muy trillado, era necesario hablarlo también en este ambiente, donde supuestamente hay colectivos de cuates igual con los que compartes, y era el rollo ese, de que los cuates, puta que se dicen libertarios o revolucionarios, no son nada de eso, son una vieja conservadora cristiana, católica, esa onda, entonces era necesario reflexionar sobre estos temas, porque el aborto no es solamente un tema que te incumba a vos como mujer, sino también a los cuates, cómo ven el aborto, cómo ven toda la sexualidad en general de la mujer, cómo te ven como compañera de cambio, de revolución, no precisamente nos ven así, es súper duro también el medio, y cómo, es bien cabrón para juzgarte, porque lo han hecho chicas, ha salido mal, no ves. Pues la cosa en común por la que nos hemos empezado a reunir es, porque definitivamente creemos que las cosas como están organizadas en el mundo no están muy bien a veces, porque hay un desequilibrio con las mujeres y los hombres, ¿no? Y entonces, bueno, esto lo hemos visto desde nuestras emociones, así, nuestra vida personal hasta la cosa política, dentro de las agrupaciones mixtas donde participábamos, que veíamos que realmente había un desequilibrio con los compañeros, que eran con los primeros que teníamos que luchar, más o menos, ¿no? Y pues así hemos empezado a reunirnos, pero las cosas han ido cambiando también a medida que, me imagino, vamos madurando esta idea del feminismo, porque lo estamos pensando desde aquí, desde la recuperación de la memoria ancestral, igual de las mujeres. Entonces empiezan a sentir que era algo cercano a sus vidas, a sus luchas, a sus propuestas, y que también teníamos una propuesta, por ejemplo, respecto a la nacionalización de los hidrocarburos, al tema de la asamblea constituyente, al tema del gobierno, al tema del Estado, o sea, teníamos una posición, entonces no habían sido unas giles, ¿no? Y es ahí donde poco a poco se comienza a gestar, comienzan a venir, empezamos a salir en la televisión, y invitamos a construir un espacio de convocatoria a feministas, aquí en La Paz. Y no feministas. Y no feministas, es verdad. Serga, dale, dale. Bueno, una de las cosas importantes también creo que ha resuelto la asamblea en ese momento, era que las mujeres de diferentes ámbitos no tenían un lugar de organización, y aquí podías ser de una organización, o podías ser independiente, o de donde tú quieras, pero mujer, y podías estar organizada a partir de este movimiento también, y podías salir igual a protestar, a decir tu posición, creo que eso también lo ha resuelto. Hemos formado un grupo de como 11 mujeres, de distintas edades y distintos, digamos, ámbitos, cuando hemos empezado a plantear además la niña dinamitera como colectivo. En inicio se salió igual como otro fanzine, el tercer fanzine, pero a partir de eso se han empezado a sugerir y plantear nuevas actividades, y ahí es que hemos empezado a hablar recién de lo que era un colectivo. Y hemos empezado a hacer, hemos comenzado con una actividad que se llamaba Cuerpo, Sexualidad y Aborto, donde fue que nos contactamos también con Julieta, para que nos preste el ambiente, autogestionario, que es la calcajada, organizamos esto, y vimos que como chicas nos salía organizar este tipo de cosas, debatir estos temas, no simplemente el fanzine. Y empezamos ya una etapa más de reuniones, me acuerdo que nos reuníamos una vez a la semana casi, en las distintas casas de nosotras, para charlar de una serie de temas, desde feminismo, desde posturas políticas, un poco ver qué era lo que esperábamos con todo esto. Después otra cosa interesante que nos hemos puesto a reflexionar con otros colectivos también, de mujeres, que con las hermanas Lasimillas de Cuchabamba, hemos hecho recientemente, nos hemos puesto a hablar sobre el parto, y hemos hecho una investigación sobre qué tiene que ver el parto en la vida de las mujeres, ¿no? Y si analizamos un poquito, hemos visto que por la tendencia al progreso, la civilización y demás, las mujeres hemos perdido ese poder que tenemos las mujeres de parir, ¿no? Y se han ido perdiendo las prácticas de las parteras, y aún no hay muchas parteras en nuestro país, ¿no? Y nos hemos puesto a charlar sobre eso, hemos tenido encuentros, y hemos hecho una... hemos tenido encuentros con mujeres indígenas, para que nos cuenten cómo es un parto en casa, cómo es un parto en un centro de salud, ¿no? El parto natural es una investigación en la que nos hemos metido, porque vemos que la manera de parir es súper peligrosa con la cultura occidental, por ejemplo, ¿no? O sea, con los hospitales, las puertas sanitarias, que están destruyendo toda la una sabiduría y la ciencia y la tecnología desarrollada por las mujeres de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, estamos tratando de, uno, aprender de ellas, y dos, denunciar que hay una cosa de etnocidio con la... desde las leyes, ¿no? Con el asunto del parto, de que todas tienen que parir en un hospital, porque ahí te dan los papeles certificados, y si lo haces así en el campo con una partera, si algo sucediera, ¿no? Como una muerte del niño o de la madre, pues la partera va a la cárcel. En cambio, en el hospital, donde sí hay mortalidad, más de lo infantil, solo que los datos están escondidos, no van a la cárcel los doctores, ni las enfermeras, ni nadie, ¿no? Entonces sabemos que esto es como una... como un arma entre poético y... y político contra la modernidad, el desarrollo del capitalismo. Entonces, en ese sentido, que ante el poder y ante el Estado, nosotras necesitamos recuperar las vertientes anarquistas de principios de siglo de nuestra propia sociedad. Nosotros no leemos a Bacú, ni las vamos leyendo a Prud o Naranjas, ¿no? Nosotras hemos empezado leyendo la historia de nuestras abuelas floristas, las cocineras, las culinarias, que eran mujeres migrantes del campo a la ciudad, eran las cholas, que estaban en los mercados y que vendían flores, que algunas eran sirvientas de las casas de los oligarcas, y habían empezado a organizarse en la FOL y en la FOF, la Federación Obrera Local y en la Federación Obrera Femenina. Entonces, esos son los antecedentes organizativos de clase que hay en Bolivia. Y nosotros empezamos a leer esa historia y empezamos a recuperar a nuestras abuelas maternas. De hecho, mi abuela, Natividad Peredón, era una de esas mujeres, anarquista, luego Zapatera y luego Tendera, porque, bueno, ha ido de pauperándose, ¿no? Pero era una de esas mujeres que, además de Quechua, de raíz indígena, era además proletaria, ¿no?, en la ciudad. Y como mujer se organizaron en la Federación Obrera Femenina. Entonces, esa era la historia que nosotros habíamos tomado, retomado, ¿no? Que era también otro anarquismo, ¿no? Era muy cruzado con la FAO, ¿no? FAO, Federación Agraria... FAO, ¿no? Bueno, FAO, creo que era, de los campesinos, ¿no? Que eran también anarquistas y campesinos. No indígenas. Eran campesinos, claro, porque ahí estaba mucho la carga de clase y no el reconocimiento indígena. O sea, el anarquismo de los años 20 también ha reducido a mis abuelos y a mis tatarabuelos a su carácter de clase y no ha reconocido su carácter cultural. Que es lo que, por ejemplo, ahora nuestra generación está haciendo. O sea, nosotros nos estamos reconociendo primero como animadas, como indígenas, ¿no? Y después vamos construyendo las otras identidades porque esa es la raíz más antigua, es la raíz más ancestral. O sea, nosotros somos mujeres indígenas y de ahí, bueno, feministas, anarquistas y ya vamos planteando. Entonces, ha ocurrido una revolución en el pensamiento y en la construcción también teórica, ¿no? En este tiempo. Vamos a reflexionar el hecho de que dentro de colectivos y ambientes de colectivos libertarios y gente que se autoproclama libertaria, anarquista, anarquista, etcétera, han saltado un montón de estas actitudes, posturas misogínicas muchas veces y de relegación a lo que son las mujeres, sobre todo también en lo que son las relaciones de pareja que muchas veces teníamos dentro de estos mismos colectivos. El machismo es una cuestión, una forma de vida en la que tomas el poder y abusas. Y eso a veces lo asumen también las mujeres que se autoproclaman feministas, libertarias, etcétera. Entonces, ahí hemos hecho un encuentro donde hemos reflexionado hasta qué punto mujeres, feministas, mujeres, lesbianas, mujeres o los mismos transexuales y demás, todas estas identidades ejercían machismo con sus parejas. Esto ha sido un poco lo que ha marcado, además, nuestra línea política y de acción, ¿no? Porque, o sea, viendo estas cosas, hemos empezado a reflexionar, bueno, ¿y qué postura vamos a tomar? Y de ahí que se empezó a debatir sobre el feminismo, realmente. Y bueno, pues el colectivo tiene como ocho años y tal vez un poquito más. Yo estoy con las manzanas hace dos años, desde el 2006. Somos un grupo de mujeres totalmente diversas. Hay desde artesanas, hay sociólogas, hay politólogas, hay amas de casa. Algunas somos más feministas que otras, pero todas con la misma necesidad de poder hablar sobre las problemáticas que tenemos las mujeres en la actualidad. Desde las mujeres, ¿qué queremos decir? Eso es otro de los objetivos. Y otro de los objetivos fundamentales para nosotros es mientras vamos construyendo eso, disfrutar de la vida. Porque no nos vamos a amargar y somos como la izquierda, ¿no? Que, uh, están esperando, esperando. Y muchos compañeros anárquicos también, ¿no? La lucha es cruel y es mucha, ¿no? La lucha es linda, es divertida, y mientras tanto gozamos, tenemos orgasmos, queremos comer bien, tomamos vino, nos divertimos, vamos a la chaya, vamos a las alacitas, en carnaval hemos bailado, en tentación también, y aunque es cuaresma, seguimos bailando, ¿no? Las características de estas asambleas son que son totalmente autónomas, o sea, nos están preguntando a nosotros qué cosas van a hacer. No sabemos ahorita qué estarán haciendo, pero sabemos que están activando. De pronto nos mandan una invitación, chicas, ahí esto, vengan, traigan videos, y vamos haciendo, ¿no? Entonces, para nosotras, el objetivo de la Asamblea Feminista es generar este espacio de contención, de abrazo de hermanas, de correr de información, de correr de ideas, de apoyo mutuo, pero también de crítica de nuestras acciones políticas feministas, ¿no? Entonces, no es un grupo, porque aquí, o sea, no es un grupo. Venimos a alimentarnos, venimos a energetizarnos, venimos a aprender una de las otras, venimos a apoyarnos, venimos a consolarnos, a veces a llorar, a reír, a bailar, a chupar, a veces también. Conspirar. Conspirar. O sea, venimos a eso, a la Asamblea, y las Asambleas también es eso, un lugar de eso, de conspiración que hay un monte y su versión cotidiana, ¿no?